¿Y puede un juez pedir a un periodista que revele la fuente de sus informaciones? Ese es el interrogante de Surgido por la Orden, que en ese sentido un juez le dio al autor de un libro en el que hace graves denuncias de pederaste. Averiguamos sobre el tema. La investigación de JAD que los niños vengan a MIDE, Juan Pablo Barrientos, cuenta varios casos de sacerdotes señalados de buscar a jóvenes para cometer actos sexuales. Es una mujer de 31 años, campesina, que se enfrenta a la institución más poderosa del mundo que es la Iglesia Católica. Sola, sin abogados, y logra la condena del sacerdote abusador de sus dos hijos. La de otro hombre que denuncia haber sido abusado por cuatro sacerdotes. Por estas denuncias fue objeto de dos tutelas. En una, un juez de San Rafael, Antioquia, como medida provisional, prohibió la difusión y comercialización del libro. En otra, exigen que revele quién es la fuente de esas informaciones. A que eso es censura previa y eso está prohibido por la ley. Segundo, otra juez de una segunda tutela, pues me pide revelar la fuente protegida de esa denuncia específica. Yo no puedo hacer eso. La juez me dio cuatro horas, obviamente le dije que no lo iba a hacer. ¿Pero puede un juez ordenar a un escritor revelar la fuente de su libro? En mi opinión, no. Y lo digo porque la Constitución establece que el secreto profesional, que incluye periodistas, abogados y otros médicos, por ejemplo, es inviolable. ¿Así las cosas estaríamos ante un caso de censura previa? Justamente en Colombia no hay censura. ¿Qué significa eso? Que no se puede evitar que las personas pongan en circulación información desde sus respectivos puntos de vista. En otro caso anterior, un exviceministra tuteló a la revista Semana que fue obligada a revelar la fuente de la información. Pero la Corte Constitucional señaló que la reserva de la fuente no es un privilegio adscrito en cabeza de los medios de comunicación, sino una herramienta para la libertad de expresión.